Voy a hundirme del todo en la ignominia y en las redes. Hágale. A ver, desegrando a las hijas también. A muchos de izquierda, yo no defiendo a la izquierda impreparada, ni a los bestias, ni a los que están allá pelechando, aprovechando, no. Yo estoy hablando de gente capaz, pero que nunca ha tenido la oportunidad. Porque a la izquierda se le ha negado el agua, pero le dicen que tiene que saber nadar. Voy a meterme en el... Es que usted no sabe nadar, pero es que no me dejan entrar a la piscina. Pues claro que no. Entonces, hay que... El país tiene que aprender que para que esas personas puedan gobernar, tienen que estar gobernando. Quieren que gobiernen, pero nunca han gobernado. Les han negado siempre la sal y el sol. Pero te hago una pregunta. ¿Tú no crees que en la izquierda hay buenos nadadores? ¿De verdad? Hay muy buenos nadadores. Por supuesto que sí, pero déjenlos nadar. Déjenlos nadar. ¿Qué pasa? Pero eso dice lo a Petro, entonces, porque Petro es el que pone los nadadores. Es el que dice dónde debe ir cada nadador. Esta ministra es una buena nadadora. Es decir... Y Petro tampoco fue un buen nadador cuando estuvo en la alcaldía. Tampoco fue un buen nadador. Pero es que ustedes tomen un... Eso me dice esto. Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo, un presidente muy organizado, etcétera, etcétera, etcétera. A los 11 años ya estaba metido en el gobierno. A los 14 usaba chareco. Un tipo de una enorme capacidad. Luego fue concejal. Formaban parte de toda esa gran escuela que son las enseñanzas, el poder, los puestos que van subiendo en manos siempre de las mismas familias, en manos siempre de la misma lingüerquía. Hay mucha gente que está preparada y sin embargo no ha tenido la opción. Que como le voy a dar yo ahorita, Daniel, la opción de que diga. Yo como siempre discrepo con timidez de mi maestro, pero esto... Imagínense... Le puedo citar varios ejemplos de gente, de gobernantes que gatearon en Palacio. O sea... Samuel Moreno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Andrés Pastrana? Y pues... Vamos a hablar del ministro del Interior, Alfonso Prada. Perdón, un solo comentario. Yo no estoy defendiéndolos a ellos. Ese fue una parte de nuestro propio equipo. Ok. Ok. Vamos a seguir con esto. El ministro del Interior, Alfonso Prada, habla ante... Habla en el Cauca de la reforma tributaria y dice lo siguiente. Porque es la única manera de agarrarlo a quienes tienen que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Claro, por eso se enverraca más de uno y dicen no, pero ¿esto es qué? No, esto es que no. La constitución ordena equidad. Es un estado social de derecho donde el ser humano es el centro. Es un estado antropocéntrico. El hombre en la mitad, la mujer en la mitad. El objetivo mismo de la existencia del Estado es el ser humano. El ser humano, cualquier... No, el ser humano en condiciones de igualdad, de dignidad. de dignidad y lo que aspiramos es a reconocer esa dignidad en decisiones presupuestales, en decisiones de planeación. Eso es lo que estamos haciendo. Pues claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, obviamente, pero vamos con toda aprobarla en el Congreso de la República. En 10, 12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras de Cámara de Representantes y de Senado porque tiene mensaje de urgencia. ¡Listos! Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. La movilización popular y el que entendió, entendió. Entonces, Daniel Sanfer Pizano. Yo no entendía. Él quiere que la gente haga un paro nacional para pedir la reforma tributaria. Ya lo sé, ya lo sé, Anito, muchas gracias. No sé, Anito. ¿Capté que era por ahí? No, pues, me parece una torpeza enorme porque además hay otra manifestación que están organizando contra el gobierno. O sea que serán dos manifestaciones. Todo esto son absurdos y repito, yo no quiero defender ni al tonto ni al corrupto ni al estúpido ni al ignorante. Quiero defender a la gente que nunca tuvo opción de gobernar y aprender todo lo que se puede aprender gobernando. No es el caso del doctor Prada. No es el caso de Prada. Claro, es que, pero gobernar no necesariamente da sabiduría, pues, llevamos 200 años probando que los que están en el poder no saben. Es que son dos cosas distintas. Les piden que gobiernen bien pero nunca tuvieron acceso al gobierno y a los que han tenido acceso al gobierno se les considera que están preparados sin estar. Perdón, pero Prada, es decir, Prada ha sido funcionario desde hace años, o sea, perdón, de verdad, Prada no es propiamente un inexperto. De hecho, Prada fue una de las figuras claves del santismo y antes del peñalocismo y llegó un poco además como aporte del centro a la candidatura de Petro pero evidentemente posiciones de centro ya no le quedan muchas porque difícil oír un populismo más chavacano que el que uno alcanza a oír en esas declaraciones en las cuales prácticamente le faltó apelar al estado de opinión como hacía el uribismo para chantajear a la rama legislativa y decirle que en caso pues de que no le aprueben la reforma tributaria que quiere pues entonces saca a la gente a la calle eso en el peor de los casos pues es populismo y en todo caso no exime el lado divertido que puede tener involuntariamente cómico de creer que la gente va a salir a marchar no para que le quiten impuestos sino para que se los pongan es decir con arengas y con cánticos exigiendo con vehemencia las primeras líneas que pongan más impuestos para hacer la gran reforma popular que necesita Colombia hay una cosa de fondo que me parece a mí muy desagradable cuando fue el paro nacional entonces decían que esto todo lo organizó Petro que Petro es el dueño de la movilización social en Colombia yo creo que eso era muy digamos hasta condescendiente con la misma movilización social que fue orgánica y que fue real y la gente que salimos a las calles veía unos desde abuelos hasta bebés o sea eso no era organizado seguramente en ciertos lugares y de ciertas maneras sí pero era era del pueblo creo yo y entonces le decían no la manifestación no es nuestra pero ahora que son gobiernos y entonces cada vez que quieren dicen no es que salga la gente de las calles a marchar por esto a exigirle al Congreso esta cosa la movilización social no es de Petro y dejen de decir eso y dejen de atribuirse a sí mismos del pueblo del pueblo gobierne y háganlo bien perdón algo más todo lo que ha hecho mi desheredado hijo es a favor mío me están hablando de un señor que viene de Juan Manuel Santos de una cantidad de gente ese no es un tipo de izquierda eso podrá ser con perdón un trepador y ahí llega ellos llegan a donde sea un día lo veremos al lado de Putin seguramente no lo conozco entonces con este si podemos no ser condescendientes porque no es de izquierda o podemos atacarlo a este porque no es de izquierda pues si ustedes lo ven así sí pero lo que yo estoy diciendo es que este señor no me lo pongan como ejemplo de un izquierdista que ha llegado y no sabe gobernar este señor viene de haber gobernado seguramente mal o bien yo no tengo ni idea desde hace muchos años yo estoy planteando el caso de gente muy capacitada de izquierda que por primera vez tienen la opción de gobernar y se equivocará y meterá las patas porque hay otros que llevan 200 años metiendo las patas y eso no no se les cobra pero estamos diciendo lo contrario este se equivocó sin ser de izquierda estamos diciendo lo contrario o sea en teoría era de centro no que se equivocan que se equivocan sin ser de izquierda los ganamos todos pero por Dios es que no es sino la historia de Colombia yo estoy hablando a ver si puedo lograr que me entienda como dice el doctor yo estoy hablando de gente muy capaz que no ha podido tener experiencia de gobierno y cuando la tenga va a cometer errores evidentemente y entonces habrá que criticarlo yo seré el primero que salga y les critique porque ese es el juego democrático pero hay que tener en cuenta esas condiciones no es la misma condición del señor que viene de 80 gobiernos ok este del que le vamos a hablar no es propiamente un aprendiz tiene está próximo a cumplir 80 años creo que los cumplió ya y dentro de esos híbridos curiosos que arma la política colombiana podríamos decir que es un conservador de izquierda el canciller Álvaro Leiva Durán también tuvo lo suyo defendió la que como dijéramos la memoria de Jesús Santrich a quien por cierto él llama Santrich yo no sé cómo se pronuncia finalmente ese 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 seudónimo pero 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 lo lo presentó casi que como un mártir de la democracia miremos en materia de la verdad se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la comisión de la verdad y no lo hice solo me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado Jesús Santrich y un guerrillero entrampado y asesinado desde luego la primera palabra la debes decir tú Daniel Sanper Pizano para defender esta inexperiencia y esta defender a Santrich me parece eso me no está entre mis grandes emociones no está defender a Santrich no me parece que que fue un guerrillero que en un momento dado se escapó y que en fin engañó a muchas personas más allá de engañar a la ley yo no estoy aquí para defender a Santrich ok y Anita Daniel ¿verdad decir algo? ¿qué tal Daniel Coronel cómo pone los videos y nos dice Anita Daniel y él ya ha pasado volando ajito de todos los peores videos ya lo cogí no es que yo soy el BJ hoy yo soy el BJ ah claro Lambarro 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 Leiva sí trae trae cambio una frase que me gusta dice dice muchos lo que hay que con reconocer los ministros es que cometieron errores de juicio pero en sano juicio no fue el caso del nuevo embajador en Venezuela Armando Benedetti mírenlo y ustedes juzgan él dice que no estaba borracho sino enfermito yo le había dicho a Lula que no quería hablar porque por obvios motivos el hasta que uno no esté nombrado pues todavía no es nada objetivo pero le doy las gracias por dejarme saludar a las personas que están aquí en las cuales yo quisiera que hacerle unas propuestas en borrador para ver si ustedes las ayudan a escribir a construir también se puede plantear unos temas de digitalización para que con la huella sepa quién está pasando y quién no por temas ya de seguridad lo otro es crear unas exenciones impuestos en ciertos territorios y en ciertas actividades y por último buscar una zona económica yo he hablado con algunas personas del BID me hace falta mucho más hablar pero ese tipo de iniciativas deberían entonces empezar a crearse y a tomarse como política pública de ambos países ellos traían la materia prima de Venezuela para crear el fertilizante y así entonces así entonces vender el fertilizante la seguridad alimentaria el desastablecimiento de la uria de fertilizantes y la economía nosotros la reventaban si llegaban en algún momento o pensar meternos en la lista en un año entonces y cierro con este ejemplo gracias vamos a tener entonces muchísimo muchísimo más baratos nuestros precios agrícolas de eso se ha tratado lo poco que se ha ido haciendo y lo que se ha pensado y como todos los que estamos aquí contentos de que se haya reabierto las relaciones y se van a restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela muchas gracias bueno 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 pero cual era la enfermedad que dijo que tenía gastro algo gastrointestinal dijo además dijo lo dijo en unos términos ahorita los busco para citarlos literal pero algo así como que el que diga que está borracho es un hijo de puta yo tenía eran las nueve de la mañana tenía una enfermedad gastrointestinal pues sí porque es embajador entonces él obviamente se comunica con esos códigos diplomáticos pero es que eran unas palabras muy difíciles como cuando uno lo pone a leer las décimas en los Danieles yo creo que no se ve claro por ejemplo fertilizante fertilizante o las relaciones son cosas difíciles de pronunciar en todo caso por eso por eso seguimos de baja Anita como lectora de veces porque yo parecía parecían alejandrinos que no se ve 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 que no se ve